¿Qué es el conocimiento? Considero que soy un investigador crítico que posibilita mucho la discusión sobre bases racionales con los alumnos para que ellos hagan una crítica fundamentada de lo que está pasando en materia de agua. Entonces el tema del agua puede ser visto desde la poesía, las artes, la cultura, la comunicación, la ciencia, la ingeniería, todo porque es el elemento vital y estamos vinculados a ello desde todas las disciplinas. ¡Gracias! AJTV o ACJ Radio por su esfuerzo y sus avances tan interesantes que ha habido. Gracias, doctor. Gracias. Y bueno, pues iniciamos con este programa, con esta nueva faceta de vida académica, un espacio también más íntimo de diálogo sobre, no solamente sobre la vida profesional o sobre la vida académica, nuestros docentes. También nos interesa el aspecto humano, doctor. Y me gustaría que nos platicara precisamente sobre eso, ¿no? ¿Quién es Jorge Salas Plata? Bueno, pues ante todo soy un profesor de la UACJ, soy investigador con más inclinación hacia la docencia, que estudió ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la capital de nuestro estado, allá por los setentas, y que realizó dos maestrías, tanto en la UNAM como en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, y posteriormente un doctorado aquí en la Universidad de Texas, en El Paso. Y desde el 2003 incorporado a la docencia, a la investigación en esta bonita universidad, de la cual, pues, le agradezco mucho que me haya aceptado en su cuerpo profesoral. Y desde entonces, pues, vivo muy feliz en esta institución. ¿Siempre quiso ser ingeniero civil, doctor? Pues, la realidad es que mi acercamiento fue muy contradictorio a la ingeniería civil, porque yo me inclinaba por las matemáticas, aunque mi perfil apuntaba hacia las humanidades. Pero, pues, de joven uno no es muy dado a atender las sugerencias, a pesar de que quien me hizo el estudio, pues, era un profesional en las vocaciones. Y todo, entonces yo me quedé y, pues, realicé mis estudios ya, y con el tiempo me fui reconciliando con, y fui encontrando a las matemáticas, este, Y en la actualidad, imparto matemáticas, eventualmente, tanto en licenciatura como en maestría. ¿Era inquieto? ¿Lleva cierta inquietud el estudiar en una carrera como esta? Sí, 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 la inquietud, sobre todo la inquietud del conocimiento, creo que eso me ha acompañado, me gusta el conocimiento, entonces, me gustan los libros, me gusta tocarlos, me gusta estar en las bibliotecas, este, bajar un escrito de internet, subrayarlo, en fin, todo eso es, me apasiona. ¿Considera parte también como una especie de ritual al momento de leer, es un momento que, bueno, acceder al conocimiento, de leer, consultar fuentes, es un momento que lo hace usted especial cuando lo realiza? Sí, es, 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 hay rituales alrededor de la personalidad de uno, por ejemplo, yo no, no, no puedo sentarme a leer si, si no está despejado y cosas así, entonces, este, pues en casa, generalmente, la esposa le gusta tener floreros y cosas así, y yo no, 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 no puedo tener floreros, necesito la, la, la mesa totalmente despejada para extenderme con mis libros y mis notas y todo y cosas de esas, ¿no? Pero, bueno, pues, yo siempre les digo a los muchachos que la, la limpieza y el orden también, este, estimula mucho el, el aprendizaje, ¿no? ¿Qué hace cuando está fuera del, del aula? Bueno, pues, me gusta mucho relajarme viendo televisión y eventualmente los deportes, sí, de joven estuve muy cerca de los deportes, del básquetbol, entonces, veo deportes en televisión, pero como son muy largos los, los juegos de béisbol, de fútbol americano, en fin, pues, siempre estoy con un documento, entonces, viendo poquito televisión y subrayando. Entregar la, la lectura con, con... No, es algo muy, muy recomendable para los estudiantes, yo creo que es un, 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 un mal hábito, ¿no? Pero, pero no puedo tampoco perder tres horas en un juego de béisbol. Doctor, usted jugó a básquetbol. Sí, yo jugué a básquetbol. ¿Qué posición jugaba? Pues, en, en, en aquel, yo era, era votador ahora, en aquel entonces, digamos, el coreback, ¿no? El hombre que va por el centro y reparte la bola. Yo no era un hombre muy alto, entonces, este, y por lo tanto, mi posición se facilitaba, así que me gustaba mucho esa, esa posición. ¿Y sigue jugando esa posición, de alguna manera, en su familia, en, 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 en la casa, en el, en el salón de clases? ¿Repartir, precisamente, la bola? Ah, repartir la bola, este, sí, siempre, siempre, siempre. Refleja uno esa, esa actitud. En la actualidad, juego con mis compañeros administrativos y profesores en los torneos interiores de la universidad. Todavía seguimos jugando ahí. Es, es muy, muy placentero estar en los torneos internos de la universidad. ¿Y voy a representar a Chihuahua jugando a básquetbol? ¿Mande? ¿Representó a Chihuahua jugando a básquetbol? ¿Cómo se, cómo se, cómo se describe usted en el papel en la familia? Pues, yo creo que soy un poco rígido, tal vez, este, aunque en ocasiones, este, soy demasiado condescendiente, la, 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 la función de los padres en la actualidad con los jóvenes es, es difícil, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, creo que lo hago bien, en particular con, con mi hija, que ahora está estudiando también aquí en la UACJ. Me ha sido, me ha sido difícil la relación con ella. Mi ex esposa falleció cuando ella tenía 13 años y desde entonces yo me hago cargo de ella. Y, pero, pues, a final de cuentas ha sido una relación, aunque difícil, exitosa. Ella ya está, actualmente está estudiando y soy estricto, pero también soy muy nervioso, ¿no? Yo creo que a los padres en Ciudad de Juárez nos, nos sucede eso, sobre todo en este periodo que acabamos de transitar, en el que nos volvimos muy aprensivos y muy preocupones por, por la seguridad de nuestros hijos. Así es. Vamos a hacer nuestro primer corte y vamos a seguir platicando con el doctor Jorge Sález Plata, aquí en Vida Académica. Ya regresamos.